Música Será inicio el perfil de honor con el encaponamiento de la banda instrumental de la escuela de sus oficiales de ejército Música Música A los compases de la marcha de agoniantes en el Chile brinde honores la banda instrumental de la escuela de los oficiales del ejército El sargento segundo Daniel Rebolledo Sepúlveda Música Se presenta hoy por primera vez en esta esplanada una agrupación de 199 banderas nacionales Siendo sus portadores mujeres, niños y hombres que con su trabajo y esfuerzo hacen cada día más grande a nuestra comuna Cabe resaltar que cada pabellón patrio simboliza un año desde que se produjera en este mismo lugar la batalla de Maipú De esta forma queremos resaltar a nuestra gente campesina Estudiantes, cuasos, artistas, profesionales, trabajadores, representantes de diferentes religiones y disciplinas deportivas Juntas de vecinos, adultos mayores, Codaduc, Smapa, originados del pueblo mapuche, Rapanui, vecinos uniformados y civiles Entre ellos, representantes de la escuela de oficiales del ejército, carabineros, policía de investigaciones, organizaciones de voluntariados, bomberos, cruz ropa, defensa civil, fuerza mujer, scout Yo cuido mi comuna, rotarios entre otras Aquí se ve representado el futuro de nuestra comuna Quienes seguirán el legado de nuestros héroes que dejaron su vida en este sitio para ver un país libre y soberano ¡Gracias! 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 Brinde honores frente a la tribuna el comandante del destacamento de honor el comandante de coronel Alejandro Martínez Uriega ¡Bolo! A los zonas de la marcha de la goñeta se desfile Brinde honores una compañía de formación de la encuerda de judiciales el sargento segundo Daniel Reboñedo Sepúlveda al manto del capitán Luis Fens San Martín A los zonas de la marcha, 30 años, brinde honores una compañía de la Academia Politécnica Naval de la Armada de Chile al manto del teniente primero Roberto Ollar Sertén A los zonas de la marcha Altos camaradas, brinde honores una compañía de la Escuela de Especialidades de la Fuerza de Chile al manto de la capitán de bandada Gaviera de la Barra Parragués ¡Bolo! ¡Bolo! ¡Gracias! A los sones de la marcha, segundo de la marcha, el fin de honor es un escuadrón de la Escuela de Formación Policial de Carabineros de Chile, al mando del capitán Pablo Ortiz Fuentes. ¡Gracias!